¡Suscríbete al canal! 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 Salta arriba y abajo, arriba y abajo, arriba y abajo La tienda en el autobús, salta arriba y abajo Por la ciudad La mamá en el autobús hace La mamá en el autobús hace Por la ciudad Las ruedas del autobús girando van, girando van, girando van Las ruedas del autobús girando van por la ciudad ¿Dónde está el niño? ¿Dónde está el niño? ¡Pikapú! ¡Pikapú! Te busco o te encuentro Te busco o te encuentro ¡Pikapú! ¡Pikapú! ¿Dónde está mami? ¿Dónde está mami? ¡Pikapú! ¡Pikapú! Te busco o te encuentro Te busco o te encuentro ¡Pikapú! ¡Pikapú! ¿Dónde está mami? ¿Dónde está mami? ¡Pikapú! ¡Pikapú! Te busco o te encuentro Te busco o te encuentro ¡Pikapú! ¡Pikapú! ¿Dónde está Leo? ¿Dónde está Leo? ¡Pikapú! ¡Pikapú! Te busco o te encuentro Te busco o te encuentro ¡Pikapú! ¡Pikapú! ¿Dónde está papi? ¿Dónde está papi? ¡Pikapú! ¡Pikapú! Te busco o te encuentro Te busco o te encuentro ¡Pikapú! 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 Si quieres algo di por favor Por favor, por favor Si quieres algo di por favor Por favor Cuando quieras jugar un juego Dile a mí Juega conmigo Cuando quieras jugar un juego Di por favor Cuando quieras comer algo Di mami Tengo hambre Cuando quieras comer algo Di por favor Si quieres algo di por favor Por favor, por favor Si quieres algo di por favor Por favor Si quieres algo di por favor Por favor, por favor Si quieres algo di por favor Por favor Por favor Cuando quieras comer algo di 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 por favor Si quieres algo, di por favor, por favor, por favor Si quieres algo, di por favor, por favor Cuando tengas que ir al baño, dile a mía Debo hacer pis, cuando tengas que ir al baño Di por favor Cuando quieras ir a dormir, di mami Tengo sueño Cuando quieras ir a dormir, di por favor Si quieres algo, di por favor, por favor, por favor Si quieres algo, di por favor, por favor